Hola amigos, yo soy Armando Comedia de Tucamo TV y esta es la sección en curva y hoy vamos a ver quién cae en mis preguntitas locas le voy a hablar a dos chicas, chicas, vengan, 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 vengan hola chicas, ¿cómo están? hola, bien, bien, gracias ¿cómo te llamas? Iris ¿y tú? Dulce bueno, vamos a ver la pregunta número uno para Dulce Dulce, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? así pensando los voy a dejar a ver, Iris, si un soldado se va a Dulce y el otro a China ¿cómo se llaman? ah, está difícil la pregunta, vamos a ver qué nos dice la gente ¿cuántos animales metió Moisés a su arca? paso, no, más de mil más de mil diferentes especies eran creo de dos en dos, ¿no? ah, sí, iban entrando de dos en dos hola amigos, estoy con Luis Jorge con Luis Jorge, mi tocayo a ver Luis Jorge, la pregunta es ¿cuántos animales metió Moisés en el arca? un chingo ¿como cuántos? como todos los que existen todos los que existen, muy bien bueno amigos, ahora estoy con Sofía Ochoa con Sofía Ochoa a ver Sofía, la pregunta es ¿cuántos animales metió Moisés a su arca? ay, todos los que entraron ¿como cuántos? yo creo que más de mil animales habiendo tanta población de animales era uno, según era macho y hembra, ¿no? sí ¿y por qué hay animales gays? ah, eso sí, ya no sé hola amigos, estoy con Valeria Valeria a ver Valeria ¿cuántos animales metió Moisés a su arca? mil mil como mil dice ella ¿serán mil? sí, sí no, no estoy segura bueno, no lo contó bien estoy con Elena a ver Elena ¿cuántos animales metió Moisés a su arca? ah, no sé ¿cuánto le calculas? ah, ni idea hay demasiadas especies ok, demasiadas especies hola amigos, estoy con Jaime con Jaime Jaime la pregunta es ¿cuántos animales metió Moisés a su arca? no lo sé sí más o menos una idea dos mil entonces estoy con luz con luz luz la pregunta es ¿cuántos animales metió Moisés a su arca? no sé calcula pues era una pareja de cada animal no, no sé una pareja de cada animal muy bien estoy con Daniel con Daniel Daniel si un soldado se va a Rusia y el otro soldado se va a China ¿cómo se llaman los soldados? no, no tengo idea la verdad ¿no? pues se llaman por teléfono ¿verdad? seguimos si un soldado se va a Rusia y el otro soldado se va a China ¿cómo se llaman los soldados? chinos no, no sé Manuel si un soldado se va a Rusia y otro soldado se va a China ¿cómo se llaman los soldados? si un soldado se va a Rusia y otro se va a China ¿cómo se llaman soldados? se llaman soldados siguen sus nombres pero siguen siendo soldados ok estoy con Gladys con Gladys Gladys si un soldado se va a Rusia y otro soldado se va a China ¿cómo se llaman los soldados? no, ruso, chino si un soldado se va a Rusia y el otro soldado se va a China ¿cómo se llaman? Soldados rojos, soldados rojos. Muy buena la respuesta. Si un soldado se va a Rusia y el otro se va a China, ¿cómo se llaman los soldados? No, no sabe. ¿Cómo se llaman los soldados? ¿Cómo se llama usted si se va a Rusia usted y su hermana se va a China? ¿Cómo se llaman? No, la verdad no, no le he captado. Por teléfono, ¿no se llaman por teléfono? Pues en aquel entonces a ver si había teléfono, yo creo señales de humo o a botellas. O por botellas así en el mar. Muy bien.